México obtuvo por primera vez en su historia una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, luego que este miércoles Luisa Wilson se agenció el oro en el torneo de hockey sobre hielo 3x3 en la cita de Lausana 2020. La atleta mexicana formó parte del equipo amarillo, integrado por representantes de República Checa, Corea, Alemania, Suiza y Austria, que venció 6-1 al conjunto negro en la final de la competencia invernal, la cual cumple con la tercera versión. De esta manera, Wilson hizo historia al conseguir la medalla de oro en la cita, en la que la representación mexicana en este torneo estuvo formada por seis elementos, los cuales fueron ubicados en conjuntos llamados internacionales.